La joven modelo, Sofía Girau, quien padece síndrome de Down, finalmente cumplió su sueño de desfilar en la pasarela del evento, la Semana de la Moda, en Nueva York. La joven modelo, Sofía Girau de origen puertorriqueño, quien padece síndrome de Down, finalmente cumplió su sueño de desfilar en la pasarela del evento, la Semana de la Moda, en Nueva York. Te recomendamos, artista crea mapa de la República Mexicana al estilo Mario Bros, fotos. La joven tuvo la oportunidad de participar en la pasarela de la Semana de la Moda en Ni, sin dejar pasar la oportunidad de compartir su experiencia en redes sociales. La joven de 22 años, captó la atención de la diseñadora Marisa Santiago, quien asistió al gran evento de la moda, en New York, Estados Unidos. Sofía Girau, quien no solo es modelo sino también empresaria, modeló vestidos de la diseñadora Santiago, incluso compartió videos del momento en Instagram. Un día me miré al espejo y dije, yo voy a ser modelo y yo voy a llegar a New York, y miren, aquí estoy. Lo logré y ahora quiero modelar en todo el mundo, escribió Girau, quien ha dicho que ahora tiene la mira puesta en las pasarelas europeas más importantes. La modelo es dueña de la compañía de accesorios Alavet, nombrada así por su pronunciación de su frase favorita, y lo bit, lo amo. Para participar en la pasarela de la diseñadora puertorriqueña tuvo que prepararse arduamente, así que tomó clases de gimnasia, modelaje y dicción. ¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra. El cromosoma es la estructura que contiene el ADN, o una parte de él. Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. El síndrome de Down no es una enfermedad.